Hola a todos, bienvenidos de nuevo al canal Periodismo del Corazón de España. Poco antes de que trasladasen el féretro de Verónica Forque del Teatro Español, donde era homenajeada, los colaboradores de Salva me comentaban y lamentaban la muerte de la actriz española. Kiko Hernández aseguraba que se había vuelto a ver la última de entrevista de Verónica Forque en el DILAX, hace apenas un año, y se mostraba impresionado por cómo narraba en ese momento el tema de la depresión. Es entonces cuando Jorge Javier Vázquez también recordaba esa entrevista que le había hecho sorprendido, en esa entrevista la vimos todos tan feliz, tan divertida, tan entregada, tan aceptado lo que era la vida, ¡ostras! Gracias por ver el vídeo completo. Por favor, haga clic en me gusta y comente su opinión para que podamos discutir juntos. Nos vemos en los próximos vídeos. Adiós.